Shaders Review Mini Ok no Muy buenas amigos y amigas Bienvenidos a un video mas de este canal Bienvenidos a una review de un shader Que nada mas empezar les digo Lo tengo que probar en la 1.14.4 Porque en la 1.16 Me parece que no es compatible Se me pone la pantalla en negro Si giro la camara Ahora les muestro ese bug Para que vean pero si ustedes saben Alguna manera de hacer que un shader Sea compatible en cualquier versión Por favor háganmela saber en los comentarios Porque quiero probar este shader en la 1.16 Para ver que tal Que tal se ve Pero de momento pues no es compatible Lamentablemente con esa versión Y resulta que es que yo el otro día estaba pensando Y digo yo que raro Está el Chocapic versión 6, el versión 7 Ya sacaron el versión 8 Y ahora van para el versión 9 Pero y el versión 5 Y el versión 4 Hubo un versión 1, un versión 2 Y resulta que no se Como hice Pero me apareció un video De un niño Que hace 5 años Subió el Chocapic Versión 4 Y tenía el link Y el link todavía estaba válido En Mediafire Todavía servía Así que amigos Quiero mostrárselos Porque yo sé que muchos de ustedes Aman Chocapic Y les causaría bastante curiosidad Ver una versión tan antigua De este maravilloso shader Así que sin más preámbulo Vamos a ver el Chocapic Versión 4 Medium Vamos Y bueno amigos Aquí ya tenemos aplicado El Chocapic Versión 4 Es súper súper interesante Podemos ver Que de viaje se nota Que la calidad visual No es tan buena Podemos ver que se ve Un poco borroso Incluso el shader No corre mal No corre mal Corre a más de 68 FPS Al menos en mi compu Pero estoy seguro De que si les corre El versión 6 Les va a correr esta O sea Tiene que correrles Sí o sí Porque esta Obviamente va a ir más fluido Ahora La sombra Es súper extraña Podemos ver que la sombra Aquí es donde vemos La primera muestra De que Chocapic Ha ido subiendo su calidad Podemos ver que la sombra Se ve mucho menos detallada Y se ve como muy pixelada En los bordes Obviamente uno en opciones De shaders Puede subir En la calidad de sombras ¿Verdad? Uno las puede subir Hasta 2.0 Pero igual Aunque esté al máximo Nunca se va a ver Perfectamente delineada Siempre se va a ver Más o menos así Entonces es bastante curioso Aquí creo que la tengo En 0.7 O en 1.0 Pero o sea Ojo como se ve Es algo que me llama la atención Que Chocapic Pues Pues No sé Se nota como que no tenía La misma calidad Pero es súper interesante ver Porque esto es una versión Muy antigua del Chocapic O sea Pensemos que Era un video De hace 5 años Y el Chocapic versión 4 Y el versión 5 Y esto El versión 5 No lo ha encontrado Y el versión 4 Usted no lo va a encontrar En ningún foro En ninguna página De shaders Ni nada Simplemente Cuando usted vea Chocapic Va a ser del versión 6 En adelante Entonces es bastante curioso Podemos ver que tiene como una Un color de ambiente Parecido al del versión 6 Solo que el versión 6 Es un poco más amarillo No tiene nubes realistas Como el versión 6 El versión 6 No tiene nubes realistas Y podemos ver que si Tiene este God Ray O como sea que se pronuncie ¿Verdad? Rayos del Sol Ahí lo podemos ver Muy bonitos La verdad Muy bien Muy interesante Que tenga esto Este Una versión tan antigua ¿No? Que ya estuvieran implementando esto La optimización Pues Hombre está bien Obviamente es un shader más antiguo Entonces corre bien ¿Verdad? Va a correr bien Aquí tengo los árboles En Los tengo en ¿Cómo se llama? En detallado ¿Verdad? Y podemos ver el movimiento De las hojas Podemos ver Este Bueno que va bien Va bastante bien Entre los árboles Y Quiero que veamos Un momentito Como se ve Este Bueno aquí podemos ver Como se ve la La rabina Esto no le interesa a nadie Vamos a ver Como se ve el agua Porque el agua Me llama mucho la atención El agua era muy bonita La verdad Es que tenía ese color azul Del agua del Minecraft Por default Pero con reflejos Y por debajo del agua Se veía súper extraño Súper diferente Igual voy a ver Aquí mismo Aquí hay un lago más grande Esto era lo que quería Esto era lo que quería encontrar Aquí mismo Bueno aquí podemos ver el agua Mejor ¿Ven? Muy bonita El agua No sé me gusta que tenga el color Del Minecraft por default Pero con reflejos Está muy bonito ese detalle No sé me gusta bastante Ahí podemos ver La verdad O sea me agrada mucho Como se ve Lástima que no aparece En ningún lado La verdad es que es un shader Que corre muy bien Pruébenlo Pruébenlo La verdad Es que me gusta Claro como les digo La calidad de imagen No es tan buena Podemos ver que Se ve como Muy pixelado El shader Pero Se ve muy interesante ¿Verdad? Este Vamos a ver Un poquitito Como se ve La noche Time set Y vamos a poner Trece mil Para ver Cómo se ve El atardecer Es un atardecer Totalmente normal Y algo muy interesante Que no entiendo Por qué pasa Es que resulta Que en el agua No hay reflejos Del sol Pero si hay reflejos De la luna Ya los voy a mostrar Miren Vamos a ver Donde hay un leguito De agua Este Creo que aquí había uno Pero era muy pequeño Aquí Esto es agua Perfecto Porque la noche Es un poquito oscura Ahí podemos ver Ojo Muy interesante Como si se ve La luna Pero No se ve el sol Esto está muy curioso La noche Pues Bueno Podemos ver Que hay sombras Vamos a ver Un poquito La iluminación Rápidamente Ponemos una antorchita Ok Básicamente La iluminación Es exactamente igual A la de los demás Chocapic Ok La iluminación Siempre La han mantenido bien Siempre No va a haber problemas En una casa A la hora de poner antorcha Se ve bastante bien Está bien Está bien No se Súper curioso Se me hace ver Un shader Tan antiguo Y Mira Un shader Tan antiguo Y ya tenía la calidad Que muchos otros No tenían aún Entonces Creo que está Está muy bien O sea Está bastante Bastante bien Me agrada Me agrada mucho Este shader Y ojalá Que les pueda funcionar Porque la verdad Es que Vale mucho la pena O sea Está muy 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 bonito Está muy bonito Pruébenlo De verdad Mira Puede ser que la miniatura Hacia esta A lo mejor No sé Vamos a ver Qué tal Este Ahora Voy a hacer una cosa Y es que Me voy a pasar a la versión 1.16 Para ver el nether Ahora Lo que pasa Ya van a ver el bug Que les voy a mostrar Que por eso es que digo Que no es compatible Con la versión 1.16 Pero este Vamos a ir A esa versión Para ver si Si podemos ver El nether Y nada Para ver qué tal Se ve esa nether update Como les digo Si saben alguna manera De compatibilizar un shader Con cualquier versión Háganmela saber Porfa Pero bueno Vamos a ver El nether En la versión 1.16 Vamos Y bueno amigos Ya estamos aquí En la 1.16 Estoy en la 1.16.3 Y lo que me frustra Es esto O sea Corre mucho mejor Aquí que en la 1.14 No sé Ustedes tal vez no lo notan Pero la fluidez En la 1.16 Es mucho mejor Porque está mejor optimizada Y la 1.14 va peor Pero o sea Ojo lo que pasa Y es que Si yo me giro Se pone todo en negro Entonces me gustaría Que ustedes me digan Si hay alguna manera De compatibilizar un shader Porque me encantaría Poder utilizar este shader O sea Es que me gusta Me gusta el condenado Me gusta el agua Corre muy bien Corre mejor Que el versión 6 No sé Está bastante curioso Pero bueno Aunque se nos bugue Vamos a ir al nether A ver que tal se ve La nether update Con este shader Y bueno amigos Aquí estamos En el crimson forest La verdad se ve rarísimo Se ve como Bugueado rarísimo O sea Ahí se ve súper oscuro Se ve súper tétrico Se ve súper oscuro Aquí Rarísimo Rarísimo En la 1.14 El nether se vería normal Si se vería bien Pero claro No tenemos nether update En la 1.14 Vamos a ir con la antorchita A ver Ahí se ve Si vamos iluminando Si se va iluminando Verdad Si se va más Si se va viendo más clarito Pero Barta Si se ve mejor Pero Muy 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 oscuro Yo me imagino Que es Por lo Por lo bugueada Que está en esta versión Verdad Que no es compatible Pero no sé O sea Si fuera compatible Imagínense Que bien Que se vería Esta nether update Con este shader La verdad es que Tendría ese toque tétrico Muy interesante La verdad es que Muy bien A veces le pasa un pequeño bug Y es que se ve el sol A través del nether Una carajada rarísima Pero Pero Interesante La verdad O sea Se ve muy 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 extraño Eh No sé Díganme que opinan La verdad es que Está muy curioso Como se ve Este Este shader Y quiero hacer Un pequeño experimento Vamos al overworld Ok Estamos aquí en el overworld Nuevamente Bien Yo sé que si yo me giro Se pone en negro la pantalla Pero si yo me quedo Viendo para allá No Y que pasa si yo me pongo En tercera persona aquí No Que rata Se buguea Se buguea el shader Bueno amigos Igual Súper curioso Este Ya saben Pruébenlo en la 1.14 1.15 No sé si funciona Pruébenlo a ver Pero en la 1.14 Si funciona Ahora Si ustedes saben Alguna manera De compatibilizar un shader Háganmela saber Por favor Porque me interesaría Muchísimo Conocer Esa manera De hacerlo Así que amigos Si les gustó este video No olviden dejar un like Y suscribirse Si es la primera vez Que ven un video De este canal Eh Súper interesante Haber analizado Un shader tan antiguo Este Así que Bueno Pues díganme Que opinan Si les gustaría usarlo Si ya lo conocían Si no lo conocían Menudo buxazo No eh Así que nada Nos vemos en un próximo stream O en un próximo video Esto es Luigi's Crafting Y hasta la próxima amigos Bye Bye